Tigre tiene aventura, paseos de compras, museos, obvio que también tiene el río, tiene gastronomía para cuando querés darte un gustito y también para los gustos de siempre. Gracias. De nada, chicos. Buen día. ¿Para pasar la noche tiene? Sí, hay para elegir. Tigre tiene conectividad, seguridad y por sobre todas las cosas, tiene buena gente. Tigre tiene todo para vos. Conocé todo lo que podés hacer en www.vivitigre.gov.ar Tigre es mi vida.